¿Quién es esa mujer que angustiada, vacilante y llorosa, camina? ¿Quién es esa mujer tan divina? ¿Quién es esa mujer celestia? Esa triste mujer es María, que en el templo perdió a su hijo amado, y en su rostro divino ha grabado la cangona sueña fatal. Esa triste mujer es María, que en el templo perdió a su hijo amado, y en su rostro divino ha grabado la cangona sueña fatal. Por tus dolores de compasión, vive y alcanza nuestro perdón, nuestro perdón, nuestro perdón. ¡Gracias!